Las religiosas pertenecientes a la congregación Siervas Misioneras de Cristo Rey en los próximos días se retirarán de la Catedral de Managua, tras servir en dicho templo católico desde su construcción en 1991. El Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del Arquidiócesis de Managua, confirmó la noticia sin brindar más detalles del nuevo trabajo pastoral al que serán enviadas. Tienen necesidad de ir a otra misión, necesitan personal y me han pedido pues que las hermanas que están aquí con nosotros se retiraban de ese servicio aquí en la iglesia catedral, un servicio que han venido desarrollando desde antes de que estuviesen construidas esta catedral pero de manera más directa durante 30 años, desde el momento en que se consagró este templo catedral y ha levantado al servicio de la liturgia, al servicio pastoral y al servicio de la administración. La noticia fue confirmada este domingo en la Catedral de Managua, en donde el jerarca católico celebró el tercer domingo del tiempo ordinario, llamado también Domingo de la Palabra en la Iglesia Católica, en la que se pide a los fieles mayor reflexión y análisis de las Sagradas Escrituras. El Reino de Dios ha llegado, claro ahora el anuncio, el Reino de Dios ha llegado y Jesús necesita de nosotros para que otros conozcan esa presencia del Reino, un Reino de amor, un Reino de gozo, un Reino de alegría. La congregación Servas Misioneras del Cristo Rey nació en Nicaragua el 2 de febrero de 1950, cuando las seis primeras hermanas recibieron sus votos perpetuos. Desde entonces se dedicaron a la vocación misionera evangelizando en los barrios, impartiendo clases y ayudando en la liturgia a los sacerdotes. Actualmente sirven en colegios en el país y comunidades a las que atenden a través de una labor educativa. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.